Tienen que lavar toda esa loza. ¡Es imposible de sacar! Nuevo Acción Máximo Poder Arranca Grasa. Su nueva fórmula arranca hasta la grasa más pegada. Dejando sus platos rechinantes de limpieza. Nuevo Acción Fórmula Mejorada. Acción, el verdadero arranca grasa. Acción Crema. Te invita a seguir disfrutando. De Noticias S.I.N.